¿Qué es la canción de Aitana? Latinoamérica espera a Aitana con los brazos abiertos y Ana Guerra comienza su carrera televisiva Hace unas semanas conocimos que en el Primavera Saúl, que se celebra a finales de mayo y primeros de junio, Ana Guerra y Aitana tendrían su momento para interpretar lo malo, la canción que ha supuesto el salto definitivo a las listas de éxitos tras Operación Triunfo Y, aunque este tema se está posicionando como una de las canciones del verano, las dos artistas empiezan ya a tener proyectos por separado para dar comienzo a sus carreras musicales de manera individual Eso sí, aún podremos disfrutar del dúo musical un poco más cuando salga el videoclip de lo malo a principios de abril Los chicos de Ota arrasan en Madrid con su concierto más reivindicativo. Próximamente, Aitana dará el salto a Latinoamérica Así lo ha anunciado Universal Music Venezuela a través de sus redes sociales Llegará a ganarse los corazones latinos, ha publicado esta discográfica que lleva la carrera latina de artistas españoles como Alejandro Sanzo David Bustamante, describiendo a la joven de 18 años como una revelación directa de España para el mundo Los seguidores latinoamericanos que siguen a esta cuenta no han dudado en responder al tuit con mucha emoción, mientras que los españoles piden que la catalana no se marche tan pronto a una gira por el continente americano que podría alargarse mucho tiempo En cambio, en la agenda de los 16 concursantes de Ota está la gira española del programa durante los próximos meses y hasta finales de julio, por lo que está claro que el paso de la cantante por Venezuela u otros países latinos sería breve o posterior a este tour Aitana, por su parte, no se ha pronunciado al respecto ¿Cómo llevan sus parejas su fama? Ana Guerra y Aitana, de Ota, responden. Y Ana Guerra no podía ser menos Para buscar inspiración y referencias, Ana ha fijado su atención en cantantes internacionales como Carlos Vives, Luis Fonsi, o la cubana Habana estadounidense Camila Cabello, cuyo tema Habana interpretó en una de las últimas galas de Ota Pero, además, la quinta finalista de Ota ha revelado que ha grabado la cabecera para una serie de televisión No ha querido dar más detalles ni irse de la lengua como si haría a Maya, que habla sin filtro, y ha dejado ahí el tema con un hasta aquí puedo leer Su tema para Eurovisión en individual, El Remedio, estará en este nuevo disco y además será su próximo single en solitario, por lo que lo ha vuelto a grabar para darle un toque novedoso al lanzamiento Ahora tiene un sonido más actual, la canción sigue siendo igual En la academia le podíamos dedicar como mucho 40 minutos a la canción, aquí nos hemos pasado un día entero para tratarla con mucho mimo, para cuidar cada detalle de lo que estamos cantando, ha explicado la intérprete ¡Gracias!